¿Cómo te sientes, chavuelta? Quiero gritar, quiero llorar, quiero... Quiero cambiarme esta ropa que vuelve horrible, ¿eh? Quiero dos pollos a la brasa. ¿Se puede saber qué pasó? No sé. Seguro fueron choros. ¡Hay que llamar a la policía! Esperen, ¿y doña Francesca? ¿Estás de viaje después? ¿No le llevaste al aeropuerto? No, 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 no. Claro, yo tenía que llevarla al aeropuerto, pero... Nunca salí de la casa. ¿Y si ella fue a buscarte y a ella también la atacaron? Seguramente está arriba. ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos, ¿ya? Hay que reconstruir los hechos. ¿Qué te acuerdas? No me acuerdo nada. No sé, todo es muy borroso, confuso. Depende si como algo más. A ver, nosotros te encontramos amarrado. Ajá. Doña Francesca no estaba. Tú tenías que llevarla al aeropuerto, pero no lo hiciste. ¿Y si le ha pasado algo malo a la doña? Está bien, muchas gracias. ¿Sí? El auto de doña Francesca no está en el aeropuerto. Vamos a tener que llamar a la policía. ¡No! ¡A la policía no! Les voy a tener que contar que me metí a esta casa y estuve viviendo sin permiso de nadie. No entiendo. Es que la doña no me pagó mi gratificación, porque ya está así me metí. Ahora atente las consecuencias. ¿Puedo ir a la cárcel por eso? No, tranquilo, Félix. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puedes decir que estabas jugando la casa desde adentro. Bueno, a mí también me pueden involucrar. Yo fui el último que vi a doña Francesca. ¡Viva! ¡No digas eso! ¡Cállate! Bueno, a mí también me podrían involucrar porque dije que yo era dueño de esta mansión y metí a la madre de mi hija. ¿Tienes una hija? ¡Sí! ¡Qué buen tío! Dijen eso para después. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Solo hay una persona que pueda ayudarnos. ¿Quién? El doctor Ronald Cross. Voy a llamarlo. ¡Buena idea! De ahí me cuenta, ya yo tengo que resolver unos asuntos familiares. Sí. Y yo tengo que dejar a mi puesto. ¡Oigan, no se vayan! ¡Oigan! Igual van a tener que declarar, ¿ah? Uy. ¿Por qué no se fue el doctor Cross? Ay, doctor, ¿por qué demoró tanto en llegar? Tenía que organizarme antes de venir a verte. En toda la ruta he tratado de comunicarme con Francesca, pero no responde mis llamadas. Y la grabadora tampoco le entrega los mensajes. Es una persona pública. Tenemos que tener mucho cuidado antes de formular ninguna denuncia. Es que lo llamé porque no sabíamos qué hacer. ¿Sabíamos? ¿Quién más sabe de este asunto? Este es solamente... Félix y Tito. ¿Félix y Tito? ¿Félix el guachimán y Tito el microbusero? Así es, doctor. Oh, por Dios. Ojalá todavía no hayan dicho nada. No se preocupe, porque ellos tienen miedo que los señalen como sospechosos. ¿Sospechosos? Mira, Claudio. Será mejor que me cuentes todo desde el principio. No se preocupe, mire. Vamos a la cocina que ahí deje el resto de mi pollo. Lo primero que vamos a hacer es llevarte a un laboratorio para que vean si en tu sangre quedan vestigios de ese somnífero que te suministramos. Sí, doctor. Luego, conversaré con la aerolínea para que me informe si Francesca abordó el avión. ¿No se supone que esos datos son confidenciales? Son prácticas confidenciales, pero tengo contactos. ¿Y luego? Luego iré a la policía. ¿No le va a avisar a sus hijos, a sus nietos, al señor Diego? ¿No les va a decir nada? Luego de hablar con la policía, conversaré con cada uno de ellos. ¿No tienen una idea de dónde puede estar Francesca? Es lo que no sabemos. No responde llamadas ni los mensajes. ¿Y entonces qué estamos esperando para ir a la policía? Claudio no recuerda nada. Todo es muy ambiguo. Yo no puedo ir a la policía sin pruebas contundentes. No, Kroos tiene razón. No puedes ir a la policía y decir que crees que Francesca Maldini desapareció. A Claudio lo doparon. Francesca nunca subió al avión. Por Dios, ¿qué más pruebas necesitan? Te acompaño. Yo los llevo. ¿Y yo qué hago? Bueno, yo siento un hueco en el estómago. Me siento mal. Voy a comer algo. ¿Sospechas de alguien? Bien. Vamos a comenzar con las investigaciones. ¿Comenzar con las investigaciones? Lo que usted tiene que hacer es activar los protocolos de captura. En los aeropuertos, en los peajes, en las fronteras del país. Diego, el general sabe lo que hace. Yo sé de lo que es capaz una delincuente como Claudia Llanos. No puedes acusarla sin pruebas. Durmió al mayordomo y luego secuestró a Francesca. Ese es el modus operandi de Claudia Llanos. Pero no basta con esa afirmación para poder incriminarla. Además, ella está cumpliendo su condena en un nosocomio. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué dijo el señor Reyes? No, no, no me haga caso, señor comisario. Por favor, haga lo que tenga que hacer. La vida de Francesca Maldini está en sus manos. Por favor, le ruego que encuentre a Francesca. Mi amigo el ministro y yo se lo vamos a agradecer eternamente. Por favor, salve a mi exesposa. Por favor, se lo ruego, por favor. Por favor. Vámonos. 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 Criaste a un pelele bueno para nada. Bien que te dejaste mantener por ese pelele. Mi padre fue el que nos mantuvo. Otro bueno para nada. No voy a permitir que te metas con mi padre. ¿Qué no me permites? Mujercita arrogante y madura. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Habló la mujer maravilla. Ya sé, la que crió a un hijo inmaduro, ególatra, gigoló y mujeriego. Mi hijo es un chef muy reconocido y exitoso gracias a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¿No se dan cuenta que son igualitas? ¿Sí? ¿Qué? Sí, alguna vez leí que los hombres buscan en su pareja a alguien que se parezca a su mamá. Y no solo físicamente, sino también de personalidad. ¡Ugh! Bueno, me voy, me voy, me voy. ¿Quieres algo, mi amor? No, gracias. Me voy. Aquí el ambiente está muy... Heavy. Heavy. Heavy, heavy. 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 Gracias.